Bueno, buenos días, aquí venimos dándole gracias a Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día. Como ven ustedes, está replanteciente el día. Ahora ha amanecido un día tan lindo, lindo y precioso, miren, bien espejado, como ven ustedes. Está precioso, mis señores. Gracias a Dios, estamos viviendo un momento feliz por el día que nos ha regalado y por esto que hay nubazones, ¿verdad? Pero ya no, miren mi clavel, qué lindo está. Hoy sí está floreando mi clavel, miren, chulo está mi clavel, miren, floreando. Miren todo eso, ahí tengo florecitas, hasta allá, miren, tengo flores, reventaron todas, miren. Chulo está mi clavel, miren, qué precioso, miren. Ah, yo estoy alegre, mis señores, hoy estoy alegre yo. Porque la verdad de las cosas, Dios nos ha dado una gran bendición en este sagrado día. Y estamos muy alegres. Aquí nosotros, vean, le digo nosotros porque solo yo y la niña Daisy estamos. Don Buki anda trabajando, las niñas están haciendo un mandado. Y hola niña Daisy, buenos días, ¿cómo me la ha tratado la suerte hoy en este sagrado día? Pues mire, dándole gracias a ti a Dios, porque ahorita vamos a hacer la rica iguana. Mire, qué belleza. Vamos a hacer una rica comida. Ay, como ven, mis señores suscriptores, miren, aquí está la iguanita, miren, qué rica. Me va a regalar un pedacito, oye. Va. Pero una piernita. Ah. Sí. A mí me encanta, miren. Y ahora, ¿cómo la va a hacer? Mire, esta la voy a hacer con tomate, esta la voy a hacer con alhuastre. Vamos a traerla alhuastre. No, hombre, ahí lo tengo. Ahí lo tiene llano. Sí. Ah, qué bueno, ¿verdad? Bueno, como ven ustedes, mis señores, que viene de ir cocinando ya para el rico almuerzo, miren. Vaya, ya está cocinando ya su riquísimo almuerzo. Como ven ustedes, ¿verdad? Ella siempre, siempre. No, no, tiene juego, tiene juego. No, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y las dos va a ser juntas. No tiene juego. Las dos va a ser juntas. No. ¿Cómo juntas? Le voy a echar el alguaste. Sí. Hoy le voy a echar el alguaste a una. Y el tomate a la otra. ¿Sabes por qué? porque a ti, al niño, pues a poquito no le gusta con alhuaste le gusta con tomate y yo tengo ganas de comer con alhuaste ah, pues su deseo se le cumpla pues como ven aquí la niña dice siempre cumpliendo con su deseo verdad, desde que días tenía ganas de comerse una iguanita, dijo verdad así es, pues ahora gracias a Dios se le concedió comerse la iguanita una con tomate y otra con alhuaste mi señor, ahí está, miren la iguanita, riquísima a esta le voy a poner agua sí, porque le va a echar el alhuaste hoy vamos a chillar la carejola la carejola le chilla hoy ni a decir que bueno, verdad pues mire que alegría va de este sagrado día que nos ha dado alumbrante, el sol, va y usted cómo se siente, alegre feliz, bendito Dios gracias a Dios ayudándole gracias a Dios por otro día más de vida y por la nueva noticia ay sí, una noticia tan linda por eso hemos puesto alabanza con el derecho de actor que nos permite a YouTube pero estamos alegres poniendo las alabanzas de Cristo agradeciéndole por la nueva noticia que hemos recibido mis señores y gracias a ustedes también a todo aquel que punso su granito de arena porque yo vi allí pues que muchos y gracias les agradezco de corazón niña Deysi y ahí les dije gracias, gracias porque en realidad verdad son cosas que no no se esperaban y nunca habíamos no esperábamos lo que iba a pasar va pero dándole gracias a Dios pues ya todo se está se está normalizando y como les digo a los bellos suscriptores que nos ayudaron nos están ayudando apoyándonos en este momento que estamos estamos tristes y desconsoladas los han apoyado mucho y les damos las gracias y que nos siempre nos siguen ayudando porque estamos a medio palo mis señores que siempre nos ayuden en verdad y a ir orando por don Ramón pues acabamos de recibir un videollamada de él y hacer mira un poquito restaurado que Dios lo va levantando de su compañía ay si gracias viera que alegría siento yo Nia Deysi dice verdad que no le han dado todavía la salida del hospital pero ya pronto y la darán y les agradezco toditita a las personas que nos han apoyado con oraciones ay si que han pedido su número que quiere la dirección de él yo les agradezco mucho de todo corazón porque todos los suscriptores que tenemos en el canal yo les he tomado mucho aprecio y siento que son mi familia y me duele todo lo que les pasa a ustedes se los digo de corazón no se los digo de bromas ni de mentiras aquí sentimos lo que la humanidad pasa verdad lo sentimos si desde el día en que nos dimos cuenta de él que como estaba para nosotros fue una tristeza para nosotros ha sido muy duro ver como querer pues ayudarle a él y no poder estar tan lejos verdad y lastimosamente pues no podía recibir visitas ni nada por el estilo por el motivo de la pandemia verdad que en los hospitales donde está más propagado eso pero nos acaba de llamar y ya lo vemos un poquito más aliviado no aliviado aliviado pero como estaba ya está mejor ya tiene aliento de hablar de platicar un poquito verdad yo les agradezco mucho y miren que malos hemos sentido en ver pues que él como ha sido de buena gente con nosotros y ver caído en esto porque a veces la gente que es tan buena gente no merece no merece que esté sufriendo esas pruebas son duras no merece que esté sufriendo de esa manera y es muy duro yo les digo de todo corazón que es muy duro ver a una persona sufriendo de esa manera porque uno quisiera tener como ayudarle tenerlo cerca para ayudarle pero lastimosamente no se puede si así es no crea yo me siento hoy alegre me siento un poquito alegre gracias a Dios por lo que los ha dicho y primero Dios no los dejen siempre señores suscriptores apóyenos hasta que verlo levantadito y primero Dios pues todo todo va a salir bien con el Señor pues con don José Amaya y yo le pido de mi parte les doy gracias a Dios y a ustedes por ese buen corazón que todo lo que ustedes han hecho Dios ha escuchado y ha llegado a donde él está a ponerle la mano preciosa para que él vaya recuperando su vida y yo me siento alegre y contenta pues y al mismo tiempo verdad de que no sé cómo me siento no sé ni a decir que yo quisiera llorar no sé si de alegría o de tristeza en ver pues la noticia que nos ha regalado hoy en este día nuestro Padre de los Cielos bueno gracias mis señores suscriptores le vuelvo a repetir gracias mil gracias por esas oraciones tan lindas que nos han regalado para que el Señor llegue a donde a donde él está allí verdad en su cama condoliendo su enfermedad verdad pero el Señor hace la obra mis señores hace la obra por todos ustedes esa cadena que me han que nos han regalado ha llegado a donde él está y ahí se ve pues se ve que si el Señor Dios los ha escuchado a todos a todos los ha escuchado Dios si los ha escuchado y gracias gracias y espero que siempre nos sigan apoyando hasta que y cada uno de ustedes una buena noticia de él que si ya lo dieron en el hospital de la que si ya él ya ha curado para su departamento su casa no señor pues si gracias a Dios verdad y a él ya poco falta para que le den de alta esa es una gran alegría esa es una cosa pues que uno no puede ni no se no se como me siento yo ahora bien ay si usted yo no no me rindo de decirle al Señor gracias por lo que ha hecho gracias por ustedes señores suscriptores que también el Señor escuchó sus oraciones y Dios está con ustedes y primeramente Dios Dios los aguarde los cuide y los proteja a usted y a toda su linda familia por que la verdad las cosas si nos han apoyado mucho y les agradecemos de corazón gracias a ustedes por ese gran gesto maravilloso que dieron pues y el Señor escuchó esta es la sorpresa que le tenemos que el Señor escuchó y poco a poco todo se va recuperando primero Dios primero Dios que si y con este bonito y lindo video y esta noticia tan hermosa los despedimos de usted diciéndole bendiciones a todos bendiciones que Dios me los cuide y me los guarde y allí pues esperamos siempre estar en contacto verdad llevando las oraciones para don José Amaya y que Dios los bendiga todos los lindos suscriptores que están orando y a los que a los que tenemos en el canal que Dios los aparte de todas las enfermedades verdad porque no queremos otro tener otro susto verdad no porque todos los queremos iguales así es a todos los queremos iguales así es que bendiciones para todos ustedes bendiciones